¿Cómo están mi gente? José Lechérrez, especialista de protección ejecutiva, en otro podcast más, aquí por todas las plataformas de audio, por todas las personas que me escuchan en Spotify, en donde más se ven, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todas esas plataformas me pueden escuchar y me están escuchando. Muchísimas gracias a todos y también por las personas que me están viendo por mi canal de YouTube. Pueden hacer clic, si usted me está escuchando en cualquier plataforma, puede entrar al enlace que está abajo en la descripción y dice ver el video aquí. Ahí hace clic y lo dirige exactamente a esta entrevista o a este podcast, micrófono abierto, que es el que tengo el día de hoy. Hoy, como vieron, vamos a hablar sobre este asesino, asesino sobre Oropesa, sobre Francisco Oropesa, el asesino mexicano que en Texas, en Cleveland, Texas, mató a una familia hondureña. De eso voy a estar conversando el día de hoy. Ya capturaron a este asesino ilegal en este país. Eso es un tema ahorita bien crónico, bien duro. Así que eso lo vamos a estar conversando hoy en este podcast. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes, un saludo para todos ustedes que me están escuchando y gracias por seguir mi podcast, encender la campanita o encender el anuncio de lo que está sucediendo en el mundo. Yo siempre con el micrófono abierto paso hablando sobre las cosas que pasan, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que en diferentes partes del mundo. Siempre con café, nunca sin café. Ahora, con respecto a este asesino, voy a leerles algo que me pareció interesante. El antecedente de este asesino. Francisco Oropesa es un ciudadano mexicano que se encontraba de manera ilegal en el país. O sea, era un ilegal. Ya había sido deportado en cuatro ocasiones. O sea, que no es la primera vez. Ya lo habían sacado del país cuatro veces. Dos en el año 2009, una en el 2012 y la más reciente en el 2016. Pero siempre regresaba el desgraciado. Siempre se venía para acá y se cruzaba el charco y entraba a los Estados Unidos como perro en su casa. ICE, que es el Servicio de Control de Inmigración, dice que en el 2012 fue sentenciado a cárcel por conducir en estado de embriaguez. Estaba borracho. Aunque no aclararon cuánto tiempo estuvo preso. En el 2022, la esposa lo denunció por supuesto maltrato físico. En los archivos policiales se registran que la policía llegó a la casa de la pareja donde la mujer se negó a recibir atención médica. O sea, que la mujer recibió palo, golpe, no quiso atención médica y optó por no presentar una acusación formal. O sea, no lo denunció. Solo llamó al 911 que le dio un maltrato físico y hasta ahí llegó. Así que la gente es ignorante. Ahí es cuando uno se queda pensando y dice, puta, qué bruta. Pero bueno. No hay claridad de cómo Oropesa volvió a entrar al país y crucialmente cómo pudo hacerse con un rifle semiautomático a pesar de ser indocumentado. Sencillo. El mercado negro. Estos delincuentes. Ah, otra cosa. Este Oropesa, este asesino perteneció a un cartel en México. perteneció a un cartel de México y se vino para Cádiz que para mejorar. O sea, ya estaba en un cartel, ya tenía antecedentes, ya allá en México ya sabían quién era. Algún asesino, gatillero. Dijo mejor me voy para Estados Unidos a tener una mejor vida. El FBI anunció el martes la detención del hombre acusado de haber asesinado a cinco vecinos en un tiroteo el pasado viernes en el área metropolitana de Houston, Texas en el sur de Estados Unidos. El arresto de Francisco Oropesa, mexicano de 38 años, se produjo en una casa de la ciudad de Cut and Shot así se llama la ciudad en Texas casi a unos 16 kilómetros de donde ocurrió el tiroteo. Las autoridades lo encontraron escondido debajo de un montón de ropa. Pero ¿quién lo escondió? La mujer. Durante una rueda de prensa el alguacil del condado de San Jacinto, el alguacil Greg Copper, dijo que el detenido permanecerá tras las rejas el resto de sus días. Entre las víctimas hay un niño de nueve años. Todos eran originarios de Honduras. Los nombres de las personas fallecidas, de las personas asesinadas, Sonia Guzmán de 28 años, Diana Velázquez de 21, Obdulia Molina de 31, Jonathan Cáceres de 18 y Daniel Enríquez Lazo que era el niño de nueve años. Qué hijo de puta. Pero bueno. Un agente de la FBI aseguró que el arresto de Oropesa se produjo gracias a una llamada de una persona que se comunicó con la línea para recibir pistas sobre el paradero del presunto asesino. Aquí este procedimiento es agradable porque cuando reciben las llamadas, reciben las llamadas de estas personas, me imagino que tuvo que haber sido una vecina de que lo vio y sabía quién era la mujer, quién era el marido que estaba escondiendo ahí adentro, tuvo que haber llamado a esta línea que, ojo, ofrecía una recompensa de 80 mil dólares y el dinero se entregará a la persona que llamó, confirmaron las autoridades. O sea que esa vecina o esa persona que llamó se lleva el billete de los 80 mil dólares. Ahora, cuando ella llama, tienen que ver la veracidad de la llamada, de la información, cómo la hacen, haciéndole más preguntas, haciéndole, preguntándole de cómo luce, de que cómo está, de que cómo sabe qué es esa persona, de que de dónde sacó esa información, de que si usted lo vio. Entonces, todas esas cosas las analizan cuando hay la llamada. pero qué pasa si te dicen yo conozco a la vecina, era la ex mujer, nombre tal, tal y cual. Entonces, verifican la información de la mujer de que era la que había llamado hace mucho tiempo atrás y dicen, ah, hey, esa es la casa de la mujer, la está rentando, es la casa de la mujer, está en nombre de ella, lo que sea, o está rentando, está en nombre de otra persona, pero me está dando la información del nombre de esa mujer. Ahí es cuando pasan para verificar, ahí es cuando muchos reporteros que estaban en muchos reporteros que estaban en la casa del tiroteo a esas 16 kilómetros vieron que todos los del FBI y toda la policía se comenzaron a subir a los vehículos y en caravana avanzaron a esta dirección que le habían dado como punto de referencia donde estaba supuestamente escondido este asesino. Al llegar el FBI, antes de que llegue el FBI, me imagino que tuvo que haber habido una avanzada, tuvo que haber habido gente de inteligencia viendo que estaba el vehículo, viendo que estaba la persona, etcétera. ¿Cuándo ya llegan los grupos tácticos del FBI, llega el FBI, los U.S. Marshall? Sácatela. Vino el desmadre. Dice, el fiscal del distrito del condado de San Jacinto Todd Dillon informó que otras dos personas fueron detenidas por presuntamente ayudar a Oropesa a huir o a esconderse. Por ahí le dieron hasta de comer. Entonces, eso de ahí ya es cómplice, ya es cómplice. ¿Sabes que mató una familia y todo lo estás escondiendo y todo? No seas tan descarado. Una de ellas era su pareja, Divimara Lamar Nava, quien es sospechosa de proporcionar ayuda material y apoyo, comida, ropa y transporte para este asesino. Otro presunto cómplice que no fue identificado todavía, que no han dicho quién es, a lo mejor el cuñado, a lo mejor un amigo, fue detenido por miembro de la unidad táctica de la patrulla fronteriza. Será acusado de cinco cargos de asesinato. El presunto atacante fue deportado cuatro veces señales de los sociales, ya lo dije eso de ahí. Dice, a Oropesa se le acusa de haber asesinado el viernes a cinco de sus vecinos, miembros de una misma familia después de tener una discusión. Según las primeras investigaciones, le pidieron que dejara de practicar con el rifle porque el ruido no dejaba dormir a un bebé. O sea que esta familia hondureña le estaban escuchando los disparos de este asesino que estaba practicando con su rifle, amante de las armas, ese sí era un fanático o ya tenía la experiencia de asesinos, de sicario, qué sé yo, y se puso a practicar y estaba disparando. Entonces la vecina le dijo, oiga, déjame hacer bulla con el rifle, que tenemos un niño que está durmiendo. Entonces este tipo arrebatado, borracho, según las primeras investigaciones, le pidieron que dejara de practicar con el rifle porque el ruido no dejaba dormir a un bebé. Entonces eso oropesa del asesino irrumpió en la casa y empezó a disparar a todos a los vecinos. Entró a la casa de los vecinos y comenzó a matarlos. Ramiro Guzmán sobrevivió al ataque escondido en un closet con su esposa y el bebé de seis meses. Familiales de la víctima han criticado la lenta respuesta de la policía. A ver, ahí sí, ahí sí yo voy a hablar de ese tema que también voy a poner un video y después quiero hablar de ese punto. Vamos, vamos para que vean, vamos para que vean lo que dijeron en un noticiero, vamos a poner lo que dijeron en los noticieros, vamos a escuchar y vamos a ver esa parte de aquí, veamos eso de ahí. Lo hacemos con esto porque a esta hora se respira un poco más de alivio en Texas después de una intensa cacería humana, se confirma el arresto de Francisco Oropeza, el sospechoso de haber matado a cinco personas, incluido un menor. Se temía que después de cuatro días se habría ya escapado a México y nos conectamos en vivo con Salvador Durán quien está en el lugar de la tragedia con toda la información. Salvador, buenos días para ti, ¿qué más dice a esta hora la policía? Carolina, muy buenos días y las autoridades federales y estatales han confirmado que el sospechoso fue capturado después de haber recibido una pista a las cinco y quince de la tarde ayer hora local aquí en Texas y a las seis y media ya lo habían capturado. Univision fue el único medio con una cámara presente en el lugar y mostramos estas imágenes de cuando los agentes federales que incluyen miembros élites de la patrulla fronteriza y también de aquí del estado de Texas capturan a Francisco Oropeza de 38 años de edad y lo llevan al automóvil para trasladarlo a la cárcel. Esto después de cuatro días de una intensa búsqueda que ocurrió en todo el estado de Texas y también en la frontera y al sur de la frontera tal como nos lo explicó el alguacil en días anteriores. Pero nosotros queremos contarles un poco más sobre lo que ocurrió cuando lo capturaron y también nosotros fuimos los primeros en hablar con el padre de uno de los sobrevivientes. Esto es lo que nos han dicho. Al escuchar y al confirmarme que era la persona que andaban buscando hace cuenta como que si te hubieran sacado una roca a pesar de tu pérdida a pesar de tu pérdida a pesar de mi pérdida porque me sentía todavía amenazado al andar este póngale que yo ahorita como quiera no salgo ni a las tiendas por lo mismo porque pues siento el temor de que esta persona podía tomar represalias todavía hacia mí porque andaba libre. Oro Pesa enfrenta cinco cargos de homicidio nos dijo el alguacil se encuentra en esos momentos en la cárcel tiene una fianza de cinco millones de dólares y por supuesto él se presentará en corte en algún momento ya sea esta mañana o en los próximos días nosotros estaremos muy pendientes sobre el desarrollo de esta historia. Estamos directamente desde Cleveland, Texas yo soy Salvador Durán regresamos ahora ¿Cómo se hace el cine? Afortunadamente poco de respiro para esas familias Salvador muchísimas gracias. Mi gente ahí está el reportaje para todas las personas que me están escuchando por todas mis plataformas de podcast ahí está la entrevista lo que dijeron en la prensa es más o menos lo que leí les estuve explicando ahora ¿Cómo obtener un arma ilegal que se asombra en las personas? En todo a ver aquí en Estados Unidos es prohibida las drogas es prohibido el consumo de la cocaína la heroína es prohibido pero hay drogadictos consumen igual las drogas podrán prohibir todas las armas que quieran y tendrán asesinos y habrán sicarios y habrán tiradores en serie ¿por qué? porque consiguen la droga ilegalmente porque consiguen las armas ilegalmente hay un chorro de drogas que estuvieron diciendo en California el fentanilo el fentanilo el fentanilo que está entrando en los Estados Unidos ya pues controla el fentanilo controla la entrada del fentanilo ¿Cómo vas a controlarlo si ni siquiera tienes control de tu propia entrada de puertas quien entra quien sale en este país? no tienes control de todos los ilegales que están entrando como este asesino que entra a este país y hace lo que le da la gana mi mayor sentido pésame para las familias de estos de los hondureños falta de respeto la inseguridad ya no solo en tu país donde tú estás me estás escuchando me estás viendo sino que en muchos países también aquí también ya no sabes ni quién es tu vecino ya no sabes ni qué reclamar ahora la respuesta lenta también de la policía estamos en Estados Unidos cómprate un arma toma un curso mío y aprende a defenderte pero no le eches la culpa a la policía la lenta la lenta respuesta de la policía de que no llegaron de que no llegaron vaya para la casita estamos en Estados Unidos la segunda enmienda puedes comprar tu arma y defenderte puedes tener un arma para defenderte si tuvieron un arma se pudieron defender y después le cuentan a la policía qué pasó después le dicen a la policía hey la policía esto fue lo que sucedió el tipo que entró a mi casa comenzó a disparar y le disparamos lo neutralizamos pero la historia es diferente así que no echen la culpa a la policía la llamada que no por más que estén llamando apúrense 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 los policías no es que cierran los ojos abren los ojos y llegó la policía no la respuesta se va a demorar tres minutos cinco minutos ocho minutos nueve minutos dependiendo del área donde sea porque no hay un policía para cada casa por eso es que los ciudadanos tienen que tener su arma para defenderse en su casa así de sencillo punto por eso esa parte donde donde dicen de que oh se demoró la policía se demoró la policía o que se demoró no sé ya 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 voy ya me estoy poniendo chúcaro que ya voy a añadir el micrófono aquí ya pueden ver también la entrevista pueden ver el video en lo que es este en lo que es el canal de youtube en el link que se encuentra abajo en la descripción si usted me está escuchando en cualquier plataforma de podcast mi gente José Lecher es especial de protección ejecutiva hablando sobre este asesino mexicano que se metió cuatro veces a este país y cuatro veces lo sacaron ahora yo les dejo esto para pensar a todos los que viven aquí en Estados Unidos usted piensa que Estados Unidos es seguro usted piensa que Estados Unidos no lo van a matar o no lo van a seguir esas personas que dicen no me amenazó una mafia me amenazó un cartel me amenazaron una pandilla me voy para Estados Unidos porque voy a estar seguro usted piensa que está seguro acá con gente ilegal como este que consigue armas y puede hacer el trabajo que no lo hicieron en su propio país se lo vienen y se lo hacen acá y lo matan en su propia casa y después lo cogen si ya está pero cumplió su objetivo lo mataron y eso que como fue una conmoción social esa noticia de esa familia lo encontraron rapidito porque lo tenían que encontrar pero ¿sabe cuántas personas mueren así como murió murieron esta familia hondureña hay algunos que no salen en las noticias que solo lo saben los departamentos de policía y lo reportan a la FBI y tratan de buscarlo y no pero con tanto medio con tanta noticia mediática tú estás todo el mundo vio pues en español y en inglés y ahí salió yo la vi aquí está la vecina la averrearon pero cuando se muere una persona de acá de X de una urbanización de fina de dinero o lo asesinan y no sale pues esa persona de dinero no sale en las noticias que la asesinaron hubo un tiroteo nomás dicen por ahí y se acabó mientras que la policía amigos míos me dicen oye alguien se metió un ilegal con un arma mató no tenemos descripción de la persona esa persona estaba amenazada de otro país también con alguna pandilla mafias carteles y aquí está y piensan que aquí en Estados Unidos va a estar seguro aquí en Estados Unidos está con su arma en su casa seguro ahí sí y cuando aporta su arma para defenderse José Lecheras especialista de protección ejecutiva me despido muchísimas gracias si usted está viendo el canal de YouTube dele like comparta suscríbase a la membresía VIP que tenemos en el canal se lo recomiendo para que si usted le gusta las armas la seguridad la protección es uniformado se lo recomiendo hágale nos vemos José Lecheras especialista de protección ejecutiva nos escuchamos en otro podcast chao chau Gracias por ver el video.